¡Gol! gran portento físico, pero cabecea muy bien y en especial se mueve muy bien en el área ajena no llegó ninguna marca, anticipado estuvo el defensor del equipo de Rosarino y desde la cabeza de Berni Romeo Bieler que la tiene Bieler que metió el centro, es perdón ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡De Neubelsol ¡Voy! Claudio Bieler, en este centro, atrás y aquí todo el gesto técnico de dejar apenas picar el balón y darle de lleno, zurdazo matador de la bomba, es perduti un jugador de buena pegada, con ambos piernas y que aquí resuelve a la perfección para poner el partido 1-1 Gilmes Garnier que la pone a la área Diego Torres se la bajó a Romeo, Romeo se la dio el remate de Cali, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cauteruccio! de juego Gilmes 2 Neubelsol para que la cerveza va a saber lo que es el banco Sigue Cauteruccio, lindo centro Romeo, Romeo, Romeo la mató en el pecho ¡Romeo! ¡Gran tapada de Perata! ¡Gol! ¡Gol! Hombre del partido por lo gravitante, por lo decisivo porque aquí sostiene bien con el pecho controla a Bárbaro, toca un palo salva a Perata y después ahí aparece para resolver capitalizando el rebote tras la atajada del arquero del equipo rosarino ha sido el jugador del partido por argumentos, por fundamentos y en especial por estas participaciones no tan seguidas